¡Feliz cumpleaños! Vamos, tu puedes hacerlo. Es el cumpleaños y Domingo María. ¡Feliz cumpleaños Domingo María! ¡Feliz cumpleaños Domingo María! ¡Feliz cumpleaños Domingo María! ¡Feliz cumpleaños Domingo María! ¡Espero que disfrutes de todas las cosas favoritas! ¡Feliz cumpleaños a mi amigo Domingo María! ¡Deseándote un feliz cumpleaños! Desde la cuna de Domingo hasta la cuna de Domingo. ¡Feliz cumpleaños Domingo María! ¡Feliz cumpleaños Domingo María! ¡Feliz cumpleaños Domingo María! ¡Feliz cumpleaños Domingo María! Feliz cumpleaños Domingo María. ¿Puedes ayudarme a oferte a la fiesta de Domingo María? Feliz cumpleaños Domingo María. Feliz cumpleaños Domingo María. ¿Qué? ¿Tú brindís a hablar? Por favor, suscríbete y dale un comentario. Quizás puedes decirme algo especial a ser que te esperas. Ahora vamos a comenzar la fiesta de Domingo María. ¡Suscríbete al canal!